te damos gracias bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios donde te guiamos a aprender la verdad aplicar la verdad y alcanzar libertad bienvenido a senda bienvenido a senda yo creo que cuando salgamos de este lugar salgamos transformados por tu espíritu ministrados por el poder de tu palabra ministered by the power of your word con un propósito y un destino claro with a purpose and a clear destiny en el nombre de Jesucristo in the name of Jesus Christ amén denle un fuerte aplauso a Dios mientras usted se sienta damos gracias a Dios por su presencia en este lugar we give thanks to God for your presence in this place y también por aquellos que se conectan por este medio en vivo and also for those of you who are joining us through the live stream yo quisiera compartir hoy bajo el tema today I'd like to share the topic lo más importante the most important thing no es como mueres is not how you die sino como vives but how you live y esto parece un tema un poquito difícil de hablar sobre todo el momento como lo que estamos viviendo and this seems like a difficult topic to discuss especially in the moments that we're living pero quiero que usted por favor preste mucha atención but I want you to please pay a lot of attention esta semana mi familia en Puerto Rico enterró a mi abuelo de 95 años this week my family buried my grandfather who was 95 years old in Puerto Rico y yo pude ver el servicio funeral a través de la transmisión de Facebook and I was able to watch the funeral service through the transmission on Facebook y mi abuelo vivió los últimos dos años y ocho meses encamado and my grandfather lived his last two years and eight months in bed pero yo sé en mi corazón but I know in my heart que la forma en la que murió that the way in which he died no representa la forma en la que vivió does not represent the way in which he lived a menudo estamos hablando de como la gente muere frequently we speak about how people die pero nos olvidamos que lo más importante no es como la gente muere is not how people die sino como la gente vive but how people live mire hermano es imposible encender el televisor look brothers it is impossible to turn on the television y ver las noticias and watch the news sin escuchar todos los días without listening every day que la gente está muriendo del COVID-19 to that people are dying from COVID-19 ayer en la tarde cuando encendí el televisor yesterday afternoon when I turned on the television ya había alcanzado cerca de 194 mil personas solo en los Estados Unidos it had already reached approximately 194,000 people just in the US y a menudo hablan de como murió la gente and frequently they talk about how people die pero no hablan de como la gente vivió but they don't speak about how people lived y yo quiero hoy que cambiemos nuestra perspectiva and today I want us to change our perspective y para eso quiero ayudarle con algunas imágenes que tengo en su pantalla and for that I want to help you with some images that I have on your screen ahí usted va a ver tres personas there you will see three people estas tres personas son muy conocidas these three people are very well known las tres ya fallecieron the three have already passed away y a menudo se habla de como murieron and frequently it is spoken about how they died porque cada uno de ellos because each one of them murió en circunstancias muy difíciles died in very difficult circumstances pero yo quiero decirle algo importante but I want to tell you something important lo importante no es como ellos murieron the important thing is not how they died sino como ellos vivieron but how they lived la primera persona que usted ve en su pantalla the first person you see on your screen es el doctor Miles Monroe is doctor Miles Monroe el murió a la edad de sesenta años he died at sixty years old llegando de una cruzada evangélica arriving from an evangelical crusade cuando estaba aterrizando en las Bahamas when he was landing in the Bahamas su avión le dio a una grúa que estaba estacionado en el aeropuerto his plane crashed against a construction crane that was in the airport murió él he died su esposa his wife su pastor de jóvenes his youth pastor y un total de ocho personas and a total of eight people y mucha gente habla de la manera en que murió el doctor Miles Monroe and many people speak about the way that doctor Miles Monroe died pero por favor déjame decirte como vivió el doctor Miles Monroe but please let me tell you how doctor Miles Monroe lived fue un autor de más de treinta y ocho libros he was the author of more than thirty eight books dieciséis de ellos sixteen of them estaban en la lista de los libros más vendidos on the list of most sold books fundó el ministerio Miles Monroe International he founded the ministry Miles Monroe International un centro de extensión que incluye institutos de capacitación para líderes an outreach center that includes leadership training institutes una agencia de misiones a missions agency una empresa editorial a publishing company una cadena de televisión a television una cadena de radio radio y una gran red de comunicaciones and web communications network ese es el valor que Miles Monroe tuvo en la tierra that is the value that Miles Monroe had on earth hablamos de como murió we speak about how he died pero es más importante saber como vivió but it's more important to know how he lived y que cosas logró and what things he accomplished el próximo que usted ve en su pantalla the next one that you see on your screen es el pastor David Wilkerson es pastor David Wilkerson murió a la edad de setenta y nueve años he died at 79 years old en un accidente automovilístico in an automobile accident no sabemos como pero su carro se salió de su carril we don't know how but his car went off the road le dio frente a frente a un camión and he went head on against a truck él murió instantáneamente he died instantly su esposa que iba a su lado sobrevivió his wife who was next to him survived ahora mucha gente habla de la forma supuestamente trágica en que murió David Wilkerson now many people speak about the supposedly tragic way in which David Wilkerson died pero se olvidan de la gran vida que tuvo mientras estuvo en la faz de la tierra but they forget the great life that he had while he was on the face of the earth fue un pastor y gran evangelista fundador de la organización misionera World Challenge escribió cerca de 40 libros y plantó la iglesia en Times Square uno de sus libros La Cruz y el Puñal vendió más de 15 millones de copias sold more than 15 million copies y fue traducido a 30 idiomas and was translated to 30 languages así es la forma en la cual debemos recordar a David Wilkerson and that is the way in which we must remember David Wilkerson porque lo importante no es como murió sino como vivió but how he lived hay otra persona que murió este año there's another person who died this year el 19 de mayo del 2020 on the 19th of May of 2020 y es el doctor Ravi Zachariah and it's doctor Ravi Zachariah murió de cáncer a la edad de 74 años he died of cancer at 74 years old pero vivió como una polijita cristiano but he lived as a Christian apologist vivió en Canadá y luego aquí en los Estados Unidos he lived in Canada and then in the United States pero nació en la India but was born in India predicó en más de 70 países he preached in more than 70 countries y fue autor de más de 30 libros and he was author of more than 30 books tuvo una carrera ministerial de más de 48 años he had a ministerial career of more than 48 years enseñando a los cristianos cómo interactuar con la gente escéptica teaching Christians to interact with skeptics fue el fundador y presidente de la Junta de Ministerios Internacionales Ravi Zacharias he was the founder and chairman of the board of the Ravi Zacharias ministries y presentador de los programas de radio Let My People Think and Just Thinking and host of the radio programs Let My People Think and Just Thinking Hablamos de cómo murió We speak about how he died pero lo más importante but the most important thing es cómo vivió is how he lived Yo quiero preguntarte cómo no cómo tú planificas morir I want to ask you not how do you plan to live to die because I don't think you know sino cómo tú planificas vivir but how do you plan to live Muchas veces no tenemos ningún control de cómo vamos a morir Many times we have no control of how we're going to die pero tenemos todo control cómo escogemos vivir But we have all control about how we choose to live Hoy yo quiero hablar de un personaje bíblico Today I want to talk to you about a biblical person character who impacted the world in a very great way when he lived According to Christian tradition he was tortured y luego decapitado por el emperador romano Nerón and later decapitated by the Roman Emperor Nero cerca del año 67 around year 67 me refiero al apóstol Pablo and I'm referring to the apostle Paul esa es la manera en la cual él murió that is the way in which he died pero hoy yo quiero hablarte de la forma en la que él vivió but today I want to speak to you about the way that he lived el apóstol Pablo escribió 13 de los libros o las epístolas del Nuevo Testamento the apostle Paul wrote 13 of the books of the letters of the New Testament realizó tres viajes misioneros he undertook three missionary trips donde evangelizó toda el Asia menor y Europa where he evangelized all of Asia Minor and Europe y aunque tuvo una muerte difícil and even though he had a difficult death lo importante no es como murió the important thing is not how he died sino como vivió but how he lived y yo creo que tenemos que decir como él dijo and I believe that we have to say how he lives el apóstol Pablo dijo sed imitadores de mí como yo de Cristo the apostle Paul said be imitators of me as I am of Christ no es para que tú imites la forma en la que murió it's not so that you imitate the way that he died sino para que imites la forma en la que él vivió but so that you imitate the way in which he lived y yo podría pasar posiblemente varios meses hablando del apóstol Pablo and I could probably spend several months speaking of the apostle Paul así que por favor póngase cómodo so please get comfortable pero por cuestión de tiempo but because of time voy a limitarme a mencionar cinco cosas que hizo el apóstol Pablo I will limit myself to mentioning five things that the apostle Paul did there were five principles that directed his life seguramente había muchísimos más and there are probably many more pero quiero enfatizar estos cinco particularmente but I want to emphasize these five in particular ¿por qué quiero hacer eso? and why do I want to do that porque hay mucha gente preocupada de cómo va a morir because there are many people worried about how they're going to die y mi corazón como pastor se duele and my heart as a pastor hurts porque veo que están preocupados porque pueden morir del coronavirus because I see that they're worried because they can die from coronavirus pero no he visto la misma preocupación but I have not seen the same worry para saber ver cómo ellos se preocupan de cómo van a vivir to see how they worry about how they're going to live así que por favor déjale tu destino final a Dios and so please leave your final destiny to God y toma en tu mano de aquello que tú sí tienes control and take hold of that for what you do have control of how you're going to live Dios no va a escoger cómo tú vas a vivir God is not going to choose how you're going to live Dios puede escoger tu propósito but he can choose your purpose but you are the one responsible for fulfilling the purpose of God in your life hablamos de la grandeza del apóstol Pablo we speak of the greatness of the apostle Paul pero eso lo logró porque vivió enfocado en por lo menos cinco propósitos but he accomplished that because he lived focused on at least five principles lo primero que el apóstol Pablo hizo the first thing the apostle Paul did que lo hizo exitoso y enfocado en cómo vivió which made him successful and focused on how he lived fue que sirvió al Señor con humildad y sacrificio is that he served the Lord with humility and sacrifice de hecho todos los principios que vamos a tomar hoy del apóstol Pablo in fact all the principles that we're going to take today of the apostle Paul van a ser del libro de los hechos del capítulo 20 will be from the book of Acts chapter 20 so you can follow me in your bibles or with the images on your screen it says like this in Acts 20 18 when they came to him he said to them you know in what manner I always lived among you from the first day that I came to Asia serving the Lord with all humility and with many tears in fact I can spend the next 30 minutes speaking about just this verse but don't worry I'm not going to do it I just want to call out several things that I see in this verse the first thing that Paul says Paul is speaking to the leaders and the Christians of the church of Ephesus he's about to go to Jerusalem but instead of going to Ephesus to say goodbye to them he calls them to come to where he was and he says to them when they came to him you know in what matter I always lived among you in other words Paul is saying I don't want you to forget the way that I have lived before you Paul already knew that he was expecting tribulations and prisons in fact I'm convinced that Paul knew he would die in a tragic way but Paul doesn't mention that Paul says you know in what manner I have lived among you and he says all the time in other words the apostle Paul lived a life that was completely surrendered to the Lord that speaks of constancy there are leaders and Christians who start focused and they stop halfway they make promises to the Lord and they don't fulfill their promises to the Lord but Paul impacted the world because he was focused on pleasing the Lord at all times constantly he says from the first day that I came to Asia in other words Paul served the Lord with a sense of urgency there's something that I'm asking the Lord it's the light of fire under each one of you that God may pour a feeling of urgency in our lives la iglesia carece de urgencia the church lacks urgency en muchas ocasiones la iglesia aún está dormida in many occasions the church is still asleep pero Pablo no vivió así but Paul didn't live like that desde el primer día que entré en Asia from the first day I came to Asia estaba viviendo con urgencia y con diligencia he was serving with urgency and diligence sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas serving the Lord with all humility and with many tears en otras palabras lo que él hacía era para traer gloria y honra al Señor que vive por los siglos in other words what he was doing was to bring glory and honor to the Lord who lives forever he was not seeking his own glory he was seeking to exalt the name of Jesus Christ but he also mentions sirviendo al Señor serving the Lord and listen clearly you don't serve the pastor you don't serve the pastor you don't serve the leader who's got covering over you if you have the proper perspective you serve the Lord Pablo sabía que él servía al Señor Paul knew that he served the Lord and that's why the word says that we shouldn't serve as him who wants to please man but be conscious that we serve the Lord serving the Lord with all humility and then he adds him with many tears he didn't say with tears he said with many tears I want to ask you something when was the last time that you shed tears for the gospel when is the last time that your service cost you tears for the Lord significa que hubo un sufrimiento terrible que tuvo que vivir el apóstol Pablo it means that there were terrible sufferings that the apostle Paul had to live but today the church is too comfortable y en vez de servir a Dios con lágrimas and instead of serving God with tears simplemente hay una indiferencia al evangelio there's simply an indiferencia al llamado que Dios nos ha dado como iglesia and indiferencia to the calling that God has given us as a church and you have to break that in the name of Jesus Christ you have to break the arrogance in our lives and that's why Paul said I am serving the Lord with all humility if it's not costing you tears you are not serving the Lord with all your strength if you're not losing sleep for the kingdom you're not serving the Lord with all your strength if you're not giving tithes and offerings to the Lord you're not giving it with sacrifice that is the example that Jesus Christ left us for us to follow his steps mira tantos sacrificios que hacemos para nosotros mismos there's so much sacrifice that we do for ourselves pero muy poco sacrificio para nuestro Señor Jesucristo but very little sacrifice for our Lord Jesus Christ mira hermano discúlpenme por favor look brothers please forgive me pero las últimas semanas he sentido una carga tan fuerte de parte del Espíritu but the last several weeks I have felt such a strong burden on behalf of the Spirit to move you to take the responsibility that God has given you to speak that Jesus Christ is coming for a second time it says in the word that Jesus Christ is coming with a reward in his hands to reward each one according to his works what are your works of sacrifice done with humility produced with tears Paul impacted the world because he followed the Lord with humility and sacrifice the second thing the Apostle Paul did for which we can remember him he taught the word in the temple and in houses versículo 20 de Hechos 20 dice verse 20 of Acts 20 says ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho you know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you sino que les he enseñado publicamente y en las casas but I've taught you publicly and from house to house en otras palabras el Apostle Pablo tenía una meta in other words the Apostle Paul had a goal él enseñaba en público en la sinagoga pero también en grupos más pequeños los hogares estaba comprometido específicamente a declarar las doctrinas de Dios el corazón de Dios los mandamientos de Dios la guianza de la palabra de Dios para nuestras vidas el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel un gran maestro que conocía la palabra pero de que nos sirve estudiar y conocer las verdades de Dios si no estamos dispuestos a enseñarlas a otros yo quiero hacerle un reto a cada estudiante del instituto teológico y aquellos que ya se han graduado ¿para qué estás estudiando? ¿para tener una cabezota bien grande de conocimiento? ¿o para compartir el conocimiento que has recibido? ¿usted no sabe cómo me entristece que cuando le pregunto a algunas personas que tomen un grupo pequeño para enseñar personas capacitadas graduadas de institutos teológicos me dicen no y yo me digo ¿para qué estudiaron? ¿para qué se capacitaron? ¿de qué te sirve conocer la grandeza de Dios? si no comparte esa grandeza con otras personas de eso se trata el discipulado Pablo dijo buscad hombres fieles que enseñen a otros que enseñen a otros el discipulado tiene que ver con nuestro estilo de vida y con nuestra enseñanza y con nuestra enseñanza yo creo que cuando Pablo dice que él enseñaba públicamente y en las casas no era solamente una enseñanza intelectual o verbal sino que con sus testimonios con su conducta estaba enseñando por eso dijo sed imitadores de mí como yo de Cristo porque muchos estaban viendo lo que hacía el apóstol Pablo como vivía el apóstol Pablo y él deseaba que sus seguidores vivieran de la misma manera haz un propósito que lo que aprendes aquí en la iglesia los domingos lo compartes con alguien en la semana busca a alguien en la semana cristiano o no cristiano quiero compartir algo contigo que aprendí de Cristo algún principio que aprendí el domingo de la palabra de Dios hazlo en público en tu trabajo en la calle y también en grupos pequeños cuando te reúnas con otras personas Pablo es recordado porque vivió de esa manera número tres Pablo evangelizó personas de todas las naciones versículo 21 dice a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesucristo cuando dice a judíos y a griegos ya sabemos quiénes son los judíos pero quiénes son los griegos la palabra es en los helenistas eso habla de todas las demás naciones o razas que no son judíos entonces el ejemplo del apóstol Pablo y el llamado del apóstol Pablo y el llamado del apóstol Pablo es que su llamado de compartir las buenas nuevas de Jesucristo no estaba limitado a lo de su propia raza o su propia nación por favor tengamos cuidado de pensar que Dios solamente nos llamó a ministrar a los latinos de pensar que Dios solo llamó a los latinos Dios dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio porque estás trabajando con americanos porque Dios quiere que compartas las buenas nuevas del evangelio con ellos Dios ha traído las naciones a esta nación yo no creo que exista una nación en el mundo que tenga más nacionalidades diversas que los Estados Unidos with more diverse ethnicities than the United States porque porque Dios quiere que nosotros compartamos las buenas nuevas con ellos porque Dios quiere que nos compartamos las buenas nuevas con ellos quiero hacerte una pregunta cuando fue la última ocasión cuando fue la última ocasión que evangelizaste a alguna persona que evangelizaste a alguien ese no es el llamado de un evangelista aunque hay evangelistas que tienen ese don personas que tienen el don de evangelismo por ahí un llamado general para cada cristiano de hecho debemos ser conocidos por eso por ser personas que compartimos las buenas nuevas del evangelio no ocurre en esta iglesia esto ocurre en otros sitios que la gente solamente viene a escuchar palabras de Dios para ellos pero no comparten con nadie más afuera pero no comparten con nadie más afuera será ese tu caso si es tu caso no estás cumpliendo con el mandato que Dios te ha dado tú no vienes a la iglesia solamente a alimentarte tú te alimentas para poder dar y servir afuera para compartir las buenas nuevas con aquellos que no conocen a Cristo por eso Pablo dice que somos embajadores de Jesucristo y eso es por eso que Paul dice que somos embajadores para Cristo Jesucristo dijo ustedes son la luz del mundo no puedes esconderse tienen que brillar en medio de las tinieblas you have to shine among the darkness Pablo fue conocido Paul was known no porque por la forma en que murió not for the way that he died sino la forma en que vivió but the way that he lived hicimos algo que distinguió su ministerio and if there was something to distinguish his ministry era que compartí la buena nueva en cada lugar que él iba is that he shared the good news in every place that he went quiero lanzarte un reto I want to launch a challenge to you share the good news with somebody this week ya sea en tu trabajo whether it be in your job o con tus familiares o with your family members o con tus amigos o with your friends and those who are listening through the live stream I'm talking to those of you who don't come to church because you're afraid fear of coming to church but they go to their kids soccer practice pastor what do you say fear of coming to church but they go to every baby shower they're invited to a ti también Dios te está llamando ya que decidiste no regresar a la iglesia entonces ve aquello con quien comparte y comparte las buenas del evangelio hazte útil en las manos del Señor es más te voy a dar un permiso si tú te comprometes a hacerlo todos los días te doy permiso para que te ausentes más de la iglesia bueno ya no viene pero no importa no si Pablo hubiese vivido dominado por el temor no hubiese servido a Dios como le sirvió Pablo evangelizó personas de todas las naciones más adelante Pablo dice escuche esto que él sabía que ninguno de ellos a quienes él había predicado el evangelio verían más su rostro would see his face anymore en otra para Pablo se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso en otra words Paul was saying goodbye to the church in Ephesus él sabía que jamás volvería a ver el rostro de los líderes y los miembros de la iglesia de Éfeso pero luego Pablo dice algo que debe conmover nuestro espíritu vea conmigo en Hechos 20 26 al 27 él dijo por tanto hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios cuando yo escuché esas palabras tuve que examinar mi vida tuve que pedirle perdón al Señor porque yo y todos los que estamos presentes tenemos que hacer más para poder hacer esta declaración él dijo hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos porque Pablo podía decir que era inocente de la sangre de todos la respuesta está en el versículo 27 porque sin vacilar les he proclamado todo el consejo de Dios será que tú y yo somos responsables de la sangre de alguien Pablo se está refiriendo a una atalaya está hablando de aquella persona que había sido asignada puesto en una torre protegido por las murallas para velar si venía algún enemigo a atacar a las personas de ese pueblo ese atalaya era responsable de sonar la trompeta cuando un enemigo se acercaba a la ciudad si no lo hacía la sangre de todos los que morían a causa de mantenerse callado caído sobre él pero si él tocaba la trompeta y los que escuchaban la trompeta no hacían caso al llamado de la trompeta ya él no era responsable ante ellos y yo quiero decirte algo yo llevo más de 18 años tocando la trompeta del señor en esta casa motivándote a que tú cumplas con lo que Dios te llamó a hacer yo no soy responsable si tú no tomas acción de lo que Dios te está diciendo que debes hacer no viva preocupado de cómo vas a morir preocúpate de cómo vas a vivir y eso es lo que yo quiero que te entiendas llevo ya casi dos meses inquietado por el Espíritu Santo ministrando la importancia de cumplir tu responsabilidad ministering to you about the importance of fulfilling your responsibility to leave every excuse that we give to God and to take on the responsibility to serve God with all your heart ojalá podamos decir maybe we could say today I declare that I'm innocent of all of your blood could you say that you are innocent of the blood of your neighbor you know when you can say that when you have behaved as a Christian when your testimony is a real testimony and when you share the good news of the gospel you will be innocent of the blood of your co-worker that is going to happen when your testimony glorifies the name of Christ and when you speak of the gospel of Jesus Christ to that person may God help us a to be able to declare that we are innocent of the blood of those who surround us number four Pablo vivió comprometido a cumplir sus metas versículo 22 y 23 dice ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer not knowing the things that will happen to me there except that the Holy Spirit testifies in every city saying that chains and tribulations await me Pablo está hablando anteriormente habló de las cosas que había logrado pero en el versículo 22 él dice ahora he aquí he says and now see porque Pablo hace eso porque a menudo hay cristianos y líderes que constantemente hablan de lo que han logrado en su pasado y gloria a Dios por lo que tú has hecho en el pasado pero Pablo entendía que hay una hora y hay una aquí y tenemos que tomar acción en el tiempo presente y Pablo tomaba acción con una convicción grande en su Espíritu él dijo ahora he aquí ligado yo en Espíritu voy a Jerusalén cuando dice que está ligado en Espíritu está hablando de una convicción que tiene en su ser habla de que Pablo tomó una determinación la palabra ligado también se usa como la palabra propósito Pablo había hecho un propósito y era que iba a ir a Jerusalén y a pesar de que escuchaba constantemente por los profetas de que cuando llegara a ese lugar le esperaban prisiones y tribulaciones aún así él dijo estoy comprometido a cumplir las metas que me he trazado I I am committed to fulfill the goals that before me Pablo vivió con un compromiso incomparable Paul lived in incomparable commitment what are your goals I guarantee that the majority know your personal goals when I do premarital counseling I ask what are your goals five years from now and ten years from now and they tell me I want to have my own home financial freedom to have ten children latinos latinos and they know what they wish to do on a personal level but frequently what is absent in those words are the spiritual goals that they have it's what they want to accomplish for the kingdom of the Lord what are your spiritual goals Paul was bound to his purpose he says now I go bound in the spirit and for us to understand what this means we have to go back one chapter to chapter 19 19 19 21 says when these things were accomplished Paul proposed in spirit to go to Jerusalem you see Paul had set a goal and he had made a commitment in his spirit of getting to Jerusalem and that's when you see verse 22 of Acts 20 he says and now I bound in the spirit and what was the binding that he had in the spirit it was a commitment to get to Jerusalem but listen to me clearly that commitment that he had made was being threatened by prophecies real prophecies but difficult prophecies prophecies that declared that Paul was going to be in jail then mistreated that he was going to live and experience tribulation and that's why Paul later said I am willing not only to suffer for the gospel but also to die for the gospel that is bound in his spirit pray to God that he gives you that kind of spirit where you're so committed that there is nothing that can stop you from the commitment to fulfill Lord there is no coronavirus that's put you aside from the commitment of the Lord there is no crisis financial crisis that sets you apart from the Lord there is no sickness that sets you apart from the Lord that is what God is seeking people who can leave a legacy the legacy is not the way in which we die the legacy is the way in which we have lived what is the legacy that you left behind what is the legacy that you are lifting up a bank account for your children that is no type of legacy that is a legacy destroyed quickly the only legacy that remains forever are the things that you do in the spirit the things that are bound for eternal life those things for which God is going to reward us when we get to heaven he lived committed to fulfill his promises and finally and I'll finish with this he refused to live his life for himself verse 24 chapter 20 Paul says but none of these things move me nor do I count my life dear to myself so that I may finish my race with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God he said but none of these things move me no tribulations didn't matter the tears that he would had no didn't matter the scarcity that he would have he paid no attention to any of those things you know why he remained constant because he refused to live for himself he said nor do I count my life dear to myself I believe this is the greatest problem of the church of the 21st century that they have not learned to count their life correctly Paul said nor do I count my life dear to myself what is the apostle Paul saying the only true value that my life has is that which gets me to fulfill the purpose of God it could be that the bank account of the apostle Paul was almost at zero speaking in financial terms it could be that the hours that the apostle Paul lived are very little oh but what he thought of himself before God was completely different when God saw the apostle Paul he knew that there was a man who counted the gospel more than his own his own his own when we value ourselves more than the gospel it's when we live selfish lives where we don't honor God with our finances where we don't serve God with our gifts where we refuse to do what God causes in his word if there was a reason for which Paul was known it's because he refused to live for himself and that's why in chapter 2 verse 20 of Galatians he said I am crucified jointly with Christ I no longer live but Christ lives in me and what I now live I live in the faith of he who loved me and surrendered his life for me Pablo ya no vivía para así Pablo was no longer living for himself Pablo vivía para agradar el nombre de aquel que lo había salvado y déjame decirte si tú quieres dejar un legado sobre la faz de la tierra tienes que renunciar a tu propia vida por eso Jesucristo dijo el que quiera vivir en pos de mí and that's why Christ says the wheel wants to follow me deny himself take his cross daily and follow me it costs to follow Jesus it costs to live in a way that pleases God and that's why Paul when he was about to leave this world he wrote his last letter to Timothy in 2nd Timothy 4 7 to 80 he said these words he 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 fought the good fight he he finished the race he guardado la fe I have kept the faith finally there is laid up for me the crown of righteousness which the Lord the righteous judge will give me on that day and then he said not only for me oh que hermoso que Jesús pueda pronunciar esas palabras sobre nosotros lo que Pablo está diciendo a su hijo en la fe Timoteo lo importante no es como voy a morir sino como he vivido he peleado mire hermano esto es una guerra espiritual si estás muy cómodo si no hay guerra en tu vida entonces no estás viviendo al máximo lo que Dios quiere hacer contigo he peleado la buena batalla he acabado la carrera en otras palabras tienes que avanzar a donde estás hoy en el mismo lugar que estabas tres meses atrás o has avanzado en tu carrera espiritual has avanzado para alcanzar los propósitos que Dios tiene contigo después dice he guardado la fe Jesús dijo cuando yo venga encontraré fe en el mundo hay que guardar la fe hermanos se avecinan momentos terribles de persecución donde la fe de cada cristiano será atacada donde realmente vendrá persecución sobre esta nación pero desde ahora tenemos que prepararnos para que nuestra fe sea guardada para que podamos permanecer y no sucumbir a la presión social a la presión política a la cual la iglesia está siendo sometida la única forma que vamos a permanecer es si desde ya vivimos una vida entregada al Señor ¿qué legado quieres dejar? ¿qué legado quieres dejar? al principio hablamos de tres personajes en el principio hablamos de tres personajes Dr. Miles Monroe Dr. Miles Monroe David Wilkerson y Dr. Ravi Zacharias y acabo de hablar del apóstol Pablo and I just spoke about the apostle Paul pero déjame decirte que hay un personaje más importante but let me tell you that there's a person who is more important than those four that I have mentioned and it's the son of God I don't know how you see Jesus but I want to tell you something maybe you already know how he died y hablamos de cómo murió Jesús and we talked about how Jesus died murió a la edad de 23 años crucificado en una cruz crucified on a cross pero déjame decirte lo más importante de la vida de Jesucristo no es cómo Él murió it's not how He died aunque eso es importante me atrevo a decir que no es lo más importante y te voy a decir por qué porque si Cristo hubiese muerto en la cruz pero no hubiese vivido una vida santa sin pecado su sacrificio hubiese sido en vano entonces lo más importante no es cómo Jesús murió sino cómo Jesucristo vivió una vida sin pecado una vida intachable un cordero sin mancha y sin arruga y porque Él vivió la vida perfecta su sacrificio fue perfecto su sangre fue una sangre pura para redimirte la sangre más preciada derramada sobre la faz de la tierra por eso tú y yo tenemos que comprometernos a vivir de una manera que agrade el nombre del Señor no solamente Jesús murió en una cruz eso no fue lo más importante aunque fue muy importante porque sin su sangre derramando hubiese remisión de pecado pero hubo algo aún más importante que al tercer día se levantó de los muertos y hoy vive aleluya es el único ser humano que ha vencido la muerte que venció el poder del pecado en la cruz por eso que tú y yo podemos vivir en libertad porque en la cruz Jesús rompió el poder esclavizador del pecado porque en la cruz Jesús rompió el poder esclavizador del pecado y también nos quitó el temor de la muerte y también nos quitó el temor de la muerte mira hermanos no temas al coronavirus por supuesto sé sabio cuídate toma precauciones pero no vivas aferrado al temor porque tenemos una seguridad en Cristo Jesús lo importante no es como mueres sino como vives no te preocupes tanto como vas a morir no te preocupes tanto como vas a morir preocupate más como vas a vivir preocupa más sobre cómo vas a vivir quiero que usted vea un último slide I want you to watch one more slide hay un signo de pregunta there's a question mark y la pregunta para ti es esta and the question for you is this cómo vas a vivir how are you going to live tienes que escribir tu nombre you have to write your name en ese lugar in that place no como quieres morir o como vas a morir not how you want to die or how you're going to die sino como vas a vivir but how you're going to live solo tú puedes decidirlo only you can decide it I can only sound my trumpet show you what is necessary so that you can live a life of impact on the community so that you may receive the rewards that Christ has prepared but only you can live that lifestyle por eso si quieres that's why if you want to live doing what is the most important sirve al Señor con humildad y sacrificio serve the Lord with humility and sacrifice enseña la palabra en el templo y en las casas teach the word and the temple and the houses evangeliza a personas de todas las naciones evangelize people of every nation vive comprometido a cumplir tus metas live committed to fulfilling your goals y rehúsa a vivir la vida para ti mismo and refuse to live life for yourself y vívela para Jesucristo and live it for Christ Jesus ponte de pie conmigo en este día stand up with me today Padre te doy gracias por tu palabra viva Father I give you thanks for your living word yo te pido Padre I ask you Father que esta palabra poderosa that this powerful word que disciene los pensamientos y las intenciones del corazón that discern the thoughts and the intentions of the heart pueda discernir cada pensamiento en este momento can discern every thought in this moment every intention of the heart in this moment that this two-edged sword cuts and removes everything that isn't yours but also ministers healing in the necessary areas in the name of Jesus Christ I want to make two callings the first calling is for a person who understands that they need a new life who understands that Jesus lived and died to give you life Jesus lived in an incomparable way so that you may have an abundant life so that you may go from death to eternal life from darkness to his admirable life but for that you have to recognize that you are a sinner you have to repent from your sins and accept the gift that Jesus Christ offers you the forgiveness of your sins salvation it says and the word is not my works that no one may boast but it's my faith it is through the grace of God but you have to receive it will there be someone who is among us or who is listening through his live stream who understands that maybe they haven't been living their life in the best way but they've decided to take a new direction in their lives the Bible says that when we come to Jesus Christ we are a new creation God wants to make you a new creation a new purpose a new direction for that you have to confess Christ with your mouth and believe it in your hearts so that you may receive salvation there be someone who says I want that gift of salvation if that is you lift up your hands so I can recognize you it says in the word that today is a day of salvation will there be someone who wants to accept the gift that Jesus Christ offers maybe you've been coming to church for some time and you've heard about Jesus Christ but it's important for you to take the step of accepting him as Lord and Savior is there someone who says I want pastor if there is someone who wants to do it through this screen please write to us on the number you see on the screen we want to guide you by the road of salvation so that you may also leave a legacy after having received the greatest gift that there is salvation I want to make a second calling only you know how you are living the important thing is not how you know how you're living it's that you recognize how you're living God already knows how you're living God already knows if in your heart if the most important thing for you is how you're going to live your priorities reflect it your actions reflect it your actions reflect it your passions reflect it your words reflect it only you know how you're living for the Lord how you're living for the Lord if you recognize with all honesty and with all humility that you can live more for your God that I'm going to ask you right there where you are to go on your knees before the presence of the Lord if you know without a doubt that God is ministering to your heart then go before the presence of God on the church with their eyes closed this is a very personal decision but a very important decision here the trumpet of the Lord is sounding because you want you to focus on how you live your life if you know with all sincerity that there are areas of your life that you're not living as God desires that you want to surrender some area of your life to the Lord then go on your knees right there where you are and tell him Father from this day forward I want to start to leave a legacy I will denounce all fear and I will focus on living a life that pleases you I will not have fear of how I will die sino que me voy a preocupar de como voy a vivir but I worry about how I'm going to live amen amen while we worship God take this sound and talk to God in this moment thank you Spirit of God si Señor oh Padre llénanos Señor oh la plenitud de tu promesa en tus hijos se revela trae el cielo a esta tierra oh ven Señor ven Señor cumple tu palabra y que se cumpla tu palabra que se cumpla tu palabra que se cumpla tu palabra que mis ojos hoy te vean que mis sueños se despierten oh ven Señor ven Señor y fluye hoy que tu amor desvore amor a Dios con tu gloria con tu gloria llénanos fluye hoy que tu amor desvore ahora Dios con tu gloria llénanos y que se cumpla tu palabra y que se cumpla tu palabra oh si mi Dios que mis ojos hoy te vean ven despierta propósito que mis sueños se despierta que mis sueños se despierta oh ven Señor ven Señor ven Señor y fluye hoy que tu amor desvore ahora Dios con tu gloria llénanos con tu gloria llénanos luce hoy que tu amor desvore ahora Dios con tu gloria llénanos oh si Señor clamamos despierta tu propósito en nosotros Señor despierta nuestros sueños Padre eterno o lo declaramos todo lo podemos hacer por tu Espíritu y es tu fuego lo que hay en mi interior mi deseo ven Señor ven Señor ven Señor dame vida oh santo Espíritu de Dios mi deseo ven Señor ven Señor y ven Señor y ven Señor oh santo Espíritu oh santo de Dios Aferrado a la certeza Que muy pronto el rey Lo cree Con fe en Señor Fe en Señor Vamos a prepararlo una vez más Hoy mi corazón me espera Aferrado a la certeza Que muy pronto el rey Oh si Señor Jesús Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Y fluye hoy Que tu amor me resulte Ahora Dios Ahora Dios Con tu gloria llena No fluye hoy Fluye hoy Que tu amor me resulte Ahora Dios Con tu gloria Veneno Es tu fuego Lo que arde en mi interior Y deseo Ven Señor Ven Señor Dame vida Vozando Vozando Espíritu de Dios Mi deseo Mi deseo Ven Señor Ven Señor Dame vida Dame vida Vozando Espíritu de Dios Mi deseo Ven Señor Ven Señor Ven Señor Ven Señor Santo Aleluya Dale un fuerte aplauso A aquel que vive Por los siglos Aleluya Oh Señor Te pedimos que cuando Tu vengas Señor Tu nos halles Fieles Enfocados En lo que Tu nos has llamado A ser Enfocados En una vida Padre Que te quiera agradar En todo momento En el nombre De Jesucristo Te lo pedimos Padre Amén Aleluya Pueden sentarse Amados hermanos Y amigos Si usted nos acompaña Por primera vez Nos da mucha alegría Que usted ha escogido Estar con nosotros En este día Y oramos para que Señor Siga bendiciendo De una manera muy especial Su vida La vida de su familia Si usted No tiene donde Congregarse Yo le exhorto Que usted considere Hacer esta casa Su casa Que nos ha puesto aquí Para dirigirle Para bendecirle Y para administrarle De acuerdo a su palabra Y para que Dios Cumpla su propósito En usted Así que le invitamos Para que pueda Verdad compartir Con nosotros Déjenos saber Si usted está con nosotros Por primera vez Puede mandarnos Una información No se si está en su pantalla El texto La información Pero aquellos que Que están con nosotros Véase conmigo Con cualquier persona Para poder guiarle Y usted pueda Unirse con nosotros Recibir más información También puede ir a la página Iglesia Iglesia Hacienda Y ahí puede conseguir Más información Con respecto A diferentes programas Y ministerios Que tenemos para usted Y su familia Bueno hermanos Dios me los bendiga a todos Los dejamos con los anuncios Para esta semana Gracias por acompañarnos El día de hoy Nos alegra que tú Hayas sido parte De nuestro servicio De adoración a Dios Estos son los anuncios De senda Más recientes Que no te quieres perder Vivimos en una historia de amor Que comenzó Que comenzó En medio de una guerra Un enemigo en común Que nos odia Y nuestra carne Que tampoco es nuestra aliada Y que tanto detesta morir Cada mañana Nuestros cuerpos Se despiertan Pero nuestros corazones También deben de despertar A fin de que podamos cumplir Con nuestra parte El creador Ha hecho nuestros corazones De tal manera Que nada lo despierta Como lo hace una misión Que sea exclusiva Para nosotros Una aventura en común Una misión Que no podemos cumplir Sin el otro Un equipo Entretejida Con Cristo Trabajando en armonía Y no uno contra el otro Esta aventura juntos Nos costará todo Lágrimas Noches de sueño Una increíble vulnerabilidad Y sacrificio El amor Lo costará todo Nuestro amor Representa frente al mundo La mayor historia de amor De todos los tiempos Dios nos unió Por grandes razones No para edificar Nuestro propio reino Sino para edificar Su reino Y el mundo Nos necesita Juntos Porque somos Uno Bendiciones Le habla Omar Nieves Y mi esposa Melanie Figueroa Y tenemos el inmenso privilegio De anunciarles Nuestro primer evento Dirigido hacia los matrimonios jóvenes Una aventura en común Y si ustedes están casados Y son menores de 40 años Esto es un evento Que usted no se quiere perder El próximo sábado 19 de septiembre En Reptop Mountain De 5 y 30 A 8 pm Vamos a tener Nuestra primera excursión matrimonial Y en cada actividad Deseamos Preparar un ambiente En donde cada matrimonio Pueda conectar Entre ellos mismos Y también puedan conectar Con otros matrimonios Mediante ejercicios prácticos Y dinámicos También serán inspirados A tener matrimonios Saludables Y balanceados Además Van a ser equipados Para descubrir Y alcanzar La misión Que Dios tiene Para su matrimonio Regístrate hoy En www.m.a.c.a. www.iglesiasenda.org 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 También puedes registrarte De forma presencial Los domingos 6 y 13 De septiembre Además Para este primer evento Se estará proveyendo Cuido de niños Gratuitos En la iglesia Vamos a aprender Vamos a reír Y vamos a salir Un ratito afuera A agarrar aire fresco Que tanto nos hace falta Eso es así Te esperamos Si este mensaje Ha impactado tu vida Suscríbete a nuestro canal De YouTube Para seguir recibiendo Palabra que restaura Y transforma También puedes ayudarnos A que otros reciban Esta poderosa palabra Haciendo una donación Al visitar este enlace Gracias por acompañarnos Si esta mensaje Ha impactado tu vida Suscríbete a nuestro canal Para seguir recibiendo Palabra que restaura Y transforma También puedes ayudar A otros A recibir esta poderosa palabra Por hacer una donación Visiting this link Esos casos todavía ¿Verdad? Aplican Pueden compartir con nosotros En esta actividad Y también Estamos buscando Si tienen hijos En común ¿Verdad? Si tienen hijos En ese matrimonio Idealmente Que estén en las edades De infancia O preescolar Menores de 10 años Porque estamos buscando Que este grupo Comparta la misma etapa De vida ¿Ok? Entonces Este evento Este primer evento Va a ser la próxima semana Sábado 19 de septiembre 5 y 30 de la tarde Hasta las 8 En Red Top Mountain ¿En qué consiste la actividad? Va a ser una caminata Que vamos a tener No se asusten Es una gran caminata Muy fuerte Muy estrenante Aproximadamente Una milla Milla y media Melanie está embarazada Y mi niña Tiene 3 años Y esta caminata La hemos hecho antes Y la hemos hecho como En 35 minutos Así que no hay Escusa ni razón De que usted no la pueda hacer Tal vez hasta en menos ¿Ok? Entonces ¿Qué estamos buscando Además de pasarla bien En este evento Melanie? Bueno pues El Ministerio Somos Uno Es una rama Que Renovando Vidas El Ministerio que dirige La doctora Raquel Bizarri Ha creado Para ser de apoyo A matrimonios jóvenes ¿Verdad? Que están empezando Y queremos ser de apoyo En esta etapa En esta etapa de vida De ellos Queremos dirigirlos A que vean sus problemas Desde una perspectiva bíblica Pero no solamente esto Sino que Dios ha puesto En nuestros corazones Una convicción De levantar Matrimonios misionales Creemos que Además de edificar Un lindo hogar De edificar La vida De nuestros hijos A los que Dios Le ha dado la oportunidad De tenerlos Dios nos ha llamado A una misión Dios nos unió Para una misión En común Que no podemos realizar Sin el otro No podemos realizar solos Dios ha puesto también Una convicción Bien fuerte En nuestro corazón De conectar Estos hogares jóvenes A la misión De la iglesia Y que la misión De la iglesia Sea parte De estos hogares Entonces cuando Nosotros estábamos Orando a los pastores Esto nació ¿Verdad? En el corazón También de los pastores Y ellos se acercaron A nosotros Oramos Y Dios nos dio Una visión Y vimos Cuando el Señor Nos llama a esto Un ave Y ustedes saben Que un ave Tiene dos alas ¿Verdad? Y necesita Esas dos alas Para volar Esto representando De que cada uno En el matrimonio Representa un ala Y cada uno Tiene que aletear Para elevarse Y alcanzar ¿Verdad? Ese destino Y esto simboliza Ese destino Que Dios ha preparado Para cada uno De nosotros Esa misión Que Dios Nos ha dado Como matrimonio Entonces Le exhortamos A todos esos matrimonios Jóvenes Sin hijos O con hijos Que se unan A este ministerio Vamos a crecer juntos Y yo sé que Dios va a traer Un avivamiento Lo creemos por fe Lo estamos orando Un avivamiento En donde matrimonios Jóvenes Se van a comenzar Se van a comenzar A levantar Y van a poder Extender el reino De Dios En el mundo Y en el lugar Donde Dios Los ha puesto Así que les esperamos Regístrense hoy En www.iglesiasenda.org Slash Somos uno Es importante Que se registren Y si tienen hijos También que los registren Con tiempo Bueno Dios los bendiga Y los dejamos Con el hermano Manuel Para los demás Anuncias Gloria a Dios Cuantos se han gozado Amén Definitivamente El Señor Ha estado con nosotros Y está con nosotros Y Él se va con nosotros También Porque Él llegó Con nosotros Amén Así que Vamos a estarle bien Vamos a hacer Una oración Pero antes de esa oración Quisiera que Entendiéramos Que hay un protocolo De salida Y ese protocolo De salida Es muy importante Que lo sigamos Primero Los padres Que tienen hijos Van a salir Por la puerta De atrás Para recoger A sus hijos Bien importante Hermanos Guarde distancia Segundo Ok Vamos a salir Por estas dos puertas O por la puerta De allá En cada una De las puertas Va a haber una caja Si usted quiere Echar su ofrenda Y sus diezmos Allí lo puede echar Y lo sugiere También tienen Donde usted Echar su ofrenda Y sus diezmos Tercero Si usted Quiere compartir Con los hermanos De la iglesia Usted se queda En su lugar Solo Vamos a permitir Que salgan O van a salir Primero Los que quieran salir Ok O tengan un poquito De prisa De prisa De salir Amén Guardando Distancia Usted Si todavía Tiene su vasito Donde De 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 la santa cena Usted Usted lo va a tomar En su mano Y el primer Zafacón Que usted Encuentre O El primer Bote de basura Que usted Encuentre Para los que Para los que Los puertorriqueños Decimos Zafacón Y las otras Personas dicen Bote de basura Pues ahí usted Va a hacer Un depósito Ok O si se lo quiere Llevar Para su Iglesia Para su casa De recuerdo También se lo puede Llevar Pero por favor No lo deje En la iglesia Amén Ok Bien Vamos así Donde usted Así donde usted Esté Vamos a hacer Esta pequeña oración Señor Te damos gracias Gracias porque Sabemos Señor Que la salabanza Y nuestra adoración Llegó a tu presencia Porque lo sentimos Señor Sentimos Señor Que teníamos libertad Para adorarte Gracias por tu palabra Señor Una palabra Viva y eficaz Una palabra Que solta Señor A ser Señor Imitadores De un hombre Señor Que vivió para ti Pero sobre todo Que nos exhorta A ser como tú Jesús Por eso mi Dios Ahora nos disponemos A salir Pero sabemos Señor Que tú vas con nosotros Llegaste con nosotros Llegaste con nosotros Y ahora mi Dios Te pedo Que despidas Señor Con bendición A cada uno De los que estamos aquí Señor Y nos cuides Y nos lleves Con paz A nuestros distintos lugares Amén Amén Dios les bendiga Nos alegra Que nos hayas acompañado hoy Si este mensaje Ha impactado tu vida Suscríbete a nuestro canal De YouTube Para seguir recibiendo Palabra que restaura Y transforma También puedes ayudarnos A que otros reciban Esta poderosa palabra Siendo una donación Al visitar este enlace Thank you for joining Us today If this message Has impacted your life Subscribe to our YouTube Channel To keep receiving Word that restores And transforms You can also help Reach others To receive this Powerful word By making a donation Visiting this link You can also help